Yo soy Ile, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a dar un recorrido por el barrio en el que vivo aquí en Canadá. Bienvenidos al Southwest de Coquitlam. Oigan, pues aprovechemos que salió el sol porque había estado, la verdad es que la ciudad muy nublada y con mucha lluvia, para recorrer por aquí. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la ciudad de Coquitlam, en la parte Southwest, específicamente en el barrio que se llama Karbu. Entonces, bueno, este barrio la verdad es que está muy bien porque se está como renovando, ¿saben? Tenemos casas viejitas como estas de acá, edificios viejitos, que están siendo también renovados y luego tenemos construcciones enormes como estas, las cuales están llegando al barrio, entonces hay muy buenas oportunidades de departamentos, pues la verdad es que en precios, desde mi punto de vista, bastante accesibles para estar completamente nuevos. Muchas de las cosas que nosotros buscamos siempre como extranjeros al momento de llegar es, que tu residencia esté cerca, una, del SkyTrain o de una parada de autobús, y desde mi punto de vista, de un supermercado, porque al inicio que no tengas carro, tienes que cargar todo, entonces, de hecho, ahorita les voy a enseñar, voy a ir a comprar unas cosas al super para que vean qué tan lejos están. Esta parte del southwest de Coquitlam está cerca de la estación Logit Town Center de la Millennium Line del SkyTrain. Y todos esos edificios que ven al fondo son edificios que se están construyendo, y de hecho, hay unos letreros donde dicen como Logit será la nueva ciudad, ¿no? Entonces, porque el centro de Coquitlam está a unos 20 minutos en SkyTrain desde aquí. Pero, desde este punto, te puedes conectar a Burnaby, a New West y a Coquitlam de una manera muy rápida. De hecho, si vieron pasar ahí el SkyTrain, del lado de allá del puente es Burnaby, y del lado de acá del puente ya es Coquitlam. Pero todos estos edificios que ves por aquí son edificios completamente nuevos, de hecho, no se han terminado de construir, y son torres enormes de departamentos que estarán disponibles para toda la gente que venga a Canadá pronto. Caminamos 5 minutos y ya llegamos a un McDonald's, en donde puedes comer, tienes autodrive, y puedes estar super cerquita también del SkyTrain. Entonces, 5 minutos, McDonald's. Ya llegamos aquí, a la avenida principal, en donde pasa el SkyTrain. Y vean, toda esta zona, ya tenemos un banco, tenemos un dentista, tenemos allá varios restaurantes, farmacias, y la verdad es que esto fue 5 minutos caminando de donde yo estaba. Está muy bien conectado. Y del otro lado del puente está Walmart. Ahorita vamos a ir para allá, pero para que tengan una idea, que está literal ahí, cruzando la calle. Ahorita están construyendo y no hay paso directo, pero lo va a haber. Entonces, la verdad es que está bastante bien conectado por aquí. Y aquí, 10 minutos sobre el North Road. Vamos a cruzar y vamos a llegar a este mall, en donde tenemos ya un Jim Hortons, un gimnasio, tenemos Save on Foods, tenemos farmacia, tenemos liquor store, y bastantes cosas. El tema del licor, les voy a explicar. Aquí el tema del alcohol es una cosa muy importante que tienes que considerar. No te lo venden en el supermercado, en Walmart, en Save on Foods, en ningún lado. Tienes que ir a una tienda de licores, a una liquor store. Entonces, tienes que ubicar tu tienda más cercana. Estas tiendas, ahorita por el momento, no sé si generalmente cierran más tarde, pero ahorita por pandemia están cerrando a las 11 de la noche. Y necesitas ser mayor de edad, porque te piden tu identificación para poder comprar alcohol. Bueno, ya pasé al Save on Foods a comprar unas cositas, pero continuamos con el recorrido. Aquí estamos en el Banco Titi, también, y vamos a pasar a otra placita que está aquí en la esquina. Y hay un poco más de restaurantes, hay, me parece que una librería por aquí cerca. La verdad es que casi nunca vengo para acá, pero justo lo vamos a recorrer. Ese es un jardín de niños, me quitan a los peques para que los cuiden. Vean nada más, qué bonito árbol. Y a 15 minutos de donde estábamos, esos son los edificios que les comentaba que están construyendo. Tenemos Walmart, tenemos Dolarama. También en esta plaza hay London Rocks, hay diferentes tiendas como Hudson Bay, hay cafecitos, hay algunas cosas que la verdad son bastante útiles. Y ahí en medio de estos edificios está la estación de tren. Ahorita vamos a ir para allá, pero primero quiero que caminemos hacia allá porque hay un parque muy, muy bonito. Por cierto, que de este lado del puente, como les comenté, ya nos encontramos en Burnaby. Entonces ahorita el parque que vamos a ir pertenece ya a la ciudad de Burnaby. Oigan, y ustedes me van a preguntar, oye, pero si tú vives en Coquitlam, ¿por qué nos estás dando un tour por Burnaby? Ah, bueno, pues porque justamente estamos tan, tan cerquita de la otra ciudad que a 10 minutos, 15 minutos, también tienes acceso a todo esto. Entonces quiero que ustedes vean que caminando sí se pueden hacer varias cosas. Ya llegamos al parque. Este parque está sobre la calle Cameron Street. Oigan, y pues este parque la verdad es que a mí me gusta mucho. No es el parque más cerca de mi casa. Ahorita los voy a llevar al otro. Pero a mí me gusta mucho porque está como muy bonito para caminar. Hay una zona de niños más adelante. Creo que está increíble como para venirte a dar la caminata de la tarde, venirte a tomar un café, platicar. Muy, muy bonito. Oigan, ya me dio un poco de frío porque está el sol, pero el aire está un poco frío. Y mientras caminamos por este bello parque, vamos a platicar un poco de los pros y contras de vivir como en esta zona. Ahorita yo llevo viviendo aquí dos meses, dos meses y medio. Trabajo completamente del otro lado. Trabajo en West Vancouver, que es todavía cruzando la ciudad del centro en downtown. Y les quiero platicar un poquito pues la experiencia, ¿no? La verdad es que si estás cerca de una estación del Skytrain, es muy rápido llegar a todos lados. Sin embargo, pues los tiempos cambian. Yo hago de aquí a West Vancouver una hora. De aquí al centro hago media hora. Y a partir del centro tengo que tomar todavía un autobús. Y por eso es como más tardado. Pero la verdad es que esta zona, a mí lo que me gusta, es que es una ciudad, aquí Coquitlam y Burnaby, esta parte. Una ciudad muy tranquila. Una ciudad muy residencial. Hay bastantes niños. Hay bastantes familias. Y la verdad es que a diferencia del centro, donde te vas a encontrar, pues sí, es el centro. Hay mucha actividad nocturna, hay muchos restaurantes, muchas cosas turísticas. Pero también hay mucho ruido. Hay mucho tráfico. También vas a tener un tema de problema de homeless. Que eso es un tema muy importante aquí en Vancouver, sobre todo en el centro, en la parte de Hastings. Y aquí no. Aquí la verdad es que no te encuentras todo eso. Me dice más de que es una zona muy bonita para las familias en general. Pero pues esto depende de qué es lo que tú quieres. Hay gente que nos dice, a mí me encanta vivir en el centro. Pues porque en el centro está toda la actividad, ¿no? En el centro está la fiesta, en el centro está como los restaurantes más fashion, están las tiendas y todo. Pero, bueno, eso depende de qué es lo que tú estés buscando. La verdad es que a mí esta zona, que está muy tranquila, me gusta mucho, se conecta bastante bien. Y el tema de las rentas, ahí les va el tema de las rentas. Entonces, recuerda que el promedio de las rentas aquí en Vancouver vas a empezar más o menos, más o menos, como entre los $1,500 dólares al mes por un departamento de una habitación. Pero, pues también depende mucho la ciudad en la que estés viviendo. Recuerden que está Vancouver, pero Vancouver alrededor tiene como diferentes ciudades chiquitas. Ahora, esto no significa que estén como lejisísísimos de todo, ¿no? No, sino que Vancouver es el centro, es pequeño, pero todas estas pequeñas ciudades que lo rodean, que pertenecen como a esta misma zona de B.C., están a 20 minutos, a 15 minutos. Y la verdad es que no le quitan nada a estar en el centro, en la parte de downtown. En el centro de Vancouver, las rentas que vas a encontrar son a partir de $1,800, $2,000 dólares por una sola habitación. Y en esta zona de Coquitlam, como es una zona residencial, los precios van a andar entre los $1,600, $1,800 dólares por una habitación. Y ya por dos habitaciones van a estar por encima de los $2,000 dólares, ¿no? Una ciudad un poquito más barata es New West, porque es una ciudad un poquito más vieja. Y los precios que vas a encontrar son como de $1,500 por una habitación. Esto depende mucho en qué ciudad te guste vivir, lo que tú quieras tener cerca. Les comparto que este lugar, como si se dan cuenta, yo estoy caminando tranquilo, pasa la gente caminando junto a mí. No hay mucho ruido, ¿no? A diferencia de donde estábamos hace rato había ruido porque está la construcción. Pero aquí está muy tranquilo, muy, muy tranquilo. ¿Qué contras le veo? Bueno, que está lejos de la ciudad principal, que es Vancouver. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en el centro, o como en mi caso, que trabajas en West, o en North Vancouver, bueno, pues evidentemente estás un poco lejos. Pero, pues yo no sé ustedes, pero comparando la Ciudad de México, que hagas media hora, 40 minutos, una hora tu trabajo, la verdad es que es algo normal. Esto depende mucho de qué es lo que estés buscando. Hay gente que dice, me voy muchísimo más al centro porque solo quiero hacer 15, 20 minutos. Ahora, el tema de los carros. Hay mucha gente que dice, yo no me voy en carro, porque si me voy en carro voy a hacer el doble de tiempo, porque entrando a Downtown hay muchísimo tráfico, o mejor tomo el Skytrain y hago la mitad del tiempo. Depende mucho para dónde te vas a mover, depende mucho de la zona que te guste. Nos vamos del parque, aquí Cameron Park. Y, pues estamos llegando hasta acá, hasta la calle de Noel. Y, pues esta zona, si dan cuenta, es un poco diferente, es un poco más de casitas, en lugar de tener como estos grandes edificios de donde veníamos, ¿no? Aquí la estación del tren te quedaría más o menos igual, como a unos 10, 15 minutos caminando, pero hay estaciones de autobús también como para auxiliar este tema de la movilidad. Otra desventaja que yo le podría ver a vivir en esta zona es que, por ejemplo, si vas a un evento en Downtown y termina tarde y no tienes carro, los transportes públicos se tardan en pasar en la noche. No es lo mismo que durante el día y durante las horas de trabajo, que pasan cada 2, 3 minutos, sino que puedes estar esperando 15 minutos, media hora, 20 minutos, para poder tomar un camión o el Skytrain. Estos edificios son como de los años 70's, a comparación de los edificios como este que están allá, que son completamente nuevos. Y, aún así, las rentas no tienen mucha diferencia. Entonces, ¿tú qué preferirías? ¿Pagar 100 dólares menos o 150 dólares menos por un departamento en los 70's? ¿O un poquito más por estar en un departamento completamente nuevo? Hemos vuelto a la plaza donde está el Walmart, Dollar Tree aquí, London Rocks, Walmart, los edificios. Y de frente vamos a seguir caminando hasta la estación de Loggett. Toda esta zona, a pesar de que desde el lado de Burnaby y de ese lado es Coquitlam, la conocen como esta zona de Loggett, porque está en la estación de Loggett Town Center. Y así saliendo del centro comercial del Walmart, llegamos a la estación de Loggett Town Center. ¡Ah! Me voy a apurar para que alcance a cruzar. Lo logré. Oigan, y aquí en la estación de Loggett, no solamente está la estación del Skytrain, que una cosa muy importante, aquí llegan las dos líneas, la azul y la amarilla. Entonces está súper bien porque puedes ir hacia New West y hacia Downtown y hacia Burnaby. Y de este lado también puedes ir hacia la otra parte de Burnaby y hacia Downtown también. Pero recorre diferentes zonas. Pero lo que me gusta es que te puede llevar hacia los dos lugares. También en esa zona hay una bahía de autobuses que te llevan hacia Porco Coquitlam, que te llevan hacia diferentes lados por aquí. Y aquí estamos. Dice la nueva ciudad de Loggett. Entonces, literal, lo que están haciendo es construir una nueva ciudad aquí. Porque a pesar de que estamos de este lado Burnaby y de allá Coquitlam, está lejos del centro de Coquitlam. Entonces, yo no sé qué están haciendo, pero a mí se me hace que van a ser como una nueva ciudad por acá. Y vamos de regreso, ya estamos llegando otra vez a North Street, North Road, perdón. Y vamos a cruzar de este lado Burnaby, del otro lado del puente Coquitlam. Oigan, y ustedes me van a decir, Ile, no sé de qué me estás hablando. Coquitlam, Burkuitlam, Burnaby, North Vancouver. Les voy a dar una vista para que más o menos ubiquemos qué tan cerca estamos o no de Vancouver y cómo funciona todo esto. Vamos a dar un tour. Aquí estamos en la parte del southwest de Coquitlam, como les platicaba. Este barrio, como les comenté en todo el video, es un barrio muy, muy residencial. Está súper bonito. Allá se ve todo verde porque está el club de golf. Allá al fondo, las montañas. Vean, ya hay nieve en las montañas. Qué maravilla. Eso que se ve allá al fondo es Surrey, la ciudad de Surrey. Y vamos a caminar todo esto por aquí. Para ubicar la otra parte. Allá abajo está el Skytrain de donde venimos. Los edificios nuevos que estuvimos viendo durante todo el recorrido. Allá al fondo, en esta parte, está la ciudad de Burnaby. Igual esta área es Burnaby todavía. Y si viéramos para allá, está la ciudad de Coquitlam, como el centro. Y pasando esos edificios atrás, está Downtown. Entonces, la verdad es que estas vías principales, que van para acá y para allá, conectan súper bien esta zona. Hay un hotel aquí, si alguien te viene a visitar. Hay mucha zona residencial, casas, como estos condos, pero chiquitos, como un poco más viejitos. A comparación de estas torres residenciales mucho más grandes. Pero si se dan cuenta, es que está muy bien conectado. Está muy bonita la zona. A mí me gusta bastante. Toda esa área es lo que recorrimos ahorita. Por ahí está el Walmart, Seven Foods. Entonces, creo que es una gran zona. Si es que tú estás pronto a venir a Vancouver o ya estás por acá, no dudes en darte una vuelta. Y pues ver cómo están los precios para ver si es que esta zona te gusta y te funciona. Espero que este video te haya funcionado. De verdad, es que recorrer los barrios siempre es una ayuda bastante buena. Porque te ayuda a saber más o menos los precios, qué hay cerca, qué no hay cerca. Y si es que es un barrio que se adapte a todas tus necesidades. Si este video te gustó, por favor, suscríbete en el canal. Es la mejor manera de ayudarme. Porque así promocionamos más los videos. Y le pueden llegar a muchas más personas que están buscando todos estos tips. Para cuando vienen a vivir a Vancouver o cuando están próximos a venir. Así que nos vemos en el próximo video. Vámonos de viaje.